Se va a acabar, se va a acabar esa manía de robar. Iba a empezar, iba a empezar la lucha obrera y popular. Iba a empezar, iba a empezar la lucha obrera y popular. La Asamblea San Martín y el movimiento al popla en la puerta de esta entidad de Cataluña Caixa. Que roba, que estafa y que encima quiere dejar en la calle a una familia obrera que paga religiosamente su hipoteca, lo que la pagaba, pero que ahora no puede hacer frente al pago y lleva seis meses, seis, de espera, de negociaciones con esta entidad. Además, siempre con la negativa como respuesta. Y la Asamblea no va a permitir en ningún caso que esta compañera de la Asamblea se quede sin casa por aquello que ha pagado con creces, con su hipoteca pagada con creces, con su amortización de hipoteca pagada con creces, con los intereses y plusvalías que se han llevado estas ratas capitalistas a costa de nuestro salario, en este caso, su salario. Este banco está nacionalizado, es público. Se ha subvencionado para evitar su quiebra con nuestro dinero, con nuestros salarios, con nuestros fondos de pensiones, con nuestros impuestos, con las cuentas que han puesto las pymes y esos autónomos en él. ¿Para qué? Para refletarlo, para que no se hunda, para evitar su quiebra. Y así no los devuelven, con estafas a los preferentes, con estafas a las subordinadas, engañando a centenares de miles de ciudadanos de a pie, que no jamás han podido recuperar su dinero. Y aún así, siguen devorando nuestras casas, siguen devorando nuestros salarios, siguen devorando nuestros impuestos, y se siguen lucrando, y aún así, ninguno de ellos aún ha pisado y pisará la cárcel. En cambio, a lo mejor, los trabajadores sí la pisan. Y cuando a algún juez se le va la pinza en este estado monárquico burgués, se le va la pinza y le mete en mano a una entidad tipo banquia, el culpable está en la calle, y el juez va a la cárcel. Esto es este país. No tenemos por qué pagar su nefasta gestión destinada a forrarse a costa nuestra. Porque nosotros ya hemos dicho basta. Estamos hartos. Estamos organizándonos. Vamos a evitar, como decíamos, el desahucio de la compañera Silvia. Pero vamos a ganar esta batalla, como hemos ganado ya decenas de batallas. Y nuestro objetivo es ganar la guerra. Y la guerra es que toda la banca sea pública. Toda. Desde la más cooperativa ecologista a la banca March, que es del régimen fascista del Opus Dei. Toda la banca debe ser pública. Toda. Y gestionada con, para, con los trabajadores y trabajadoras, los autónomos y las pymes. Esa es la guerra y hemos dictado la guerra al capitalismo. Vamos a ganar esta guerra. Luchar, crear, poder popular. Luchar, crear, poder popular. Luchar, crear, poder popular.